El contrato de administración de fondos para el retiro obliga a la FORE ante un trabajador a prestar servicios de administración de los recursos de su cuenta individual, así como a comprar en representación y por cuenta del trabajador acciones de las sociedades de inversión, conocidas como CIEFORES, constituyéndose como depositaria de dichas acciones. Las partes que intervienen en el contrato son la FORE, es la persona que abre, administra y opera las cuentas individuales de conformidad con las leyes de seguridad social, el trabajador, cliente de la FORE, persona física y titular de la cuenta individual que de acuerdo con las leyes de seguridad social tiene derecho a los beneficios de los sistemas de ahorro para el retiro. La CIEFORES es la persona moral administrada y operada por la FORE y cuyo objeto exclusivo es invertir los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Los derechos y obligaciones que tienen las partes una vez firmado el contrato son, por la FORE, inscribir la solicitud de un trabajador en la base de datos nacional del SAR, efectuar la apertura de la cuenta individual de las solicitudes aceptadas, enviar al domicilio del trabajador una constancia de registro, registrar y mantener actualizados en sus sistemas automatizados los datos individuales de cada trabajador, administrar la cuenta individual, la cual deberá considerar las subcuentas de retiro, cesantiedad avanzada y vejez, subcuenta de vivienda y subcuenta de aportaciones voluntarias. Individualizar las cuotas y aportaciones de seguridad social, así como los rendimientos derivados de los mismos. Enviar el estado de cuenta a cada trabajador registrado cuando menos tres veces al año al domicilio que haya señalado el trabajador. Cobrar comisiones por concepto de administración de la cuenta individual. Pagar el importe de los retiros parciales o totales a cargo de la cuenta individual del trabajador en los términos de la ley. Cancelar la cuenta individual en consecuencia, dar por terminado el contrato de administración de fondos cuando el trabajador traspase sus recursos a otra FORE o haga el retiro total de sus recursos conforme a la ley. Los derechos y obligaciones del trabajador son pagar a la FORE las comisiones por los servicios que ésta le preste. Informar a la FORE sobre cualquier cambio de domicilio. El trabajador podrá traspasar su cuenta individual a otra FORE cuando se incrementen comisiones pactadas originalmente. Cambie el régimen de inversión o bien cuando la FORE entre en estado de fusión o disolución o cada que transcurra un año calendario. Solicitar a la FORE que realice los trámites necesarios para que los saldos de su cuenta o cuentas individuales abiertas de SAR 9297 sean transferidas a su A FORE. Realizar depósitos y retiros en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Designar beneficiarios sustitutos para el caso de que falten los beneficiarios legales. El trabajador podrá solicitar el retiro parcial de sus recursos en dos situaciones excepcionales. En caso de matrimonio, una sola vez en la vida y desempleo una vez cada cinco años. El trabajador o sus beneficiarios podrán solicitar el retiro total de los recursos de la cuenta individual de la FORE, ya sea por una negativa de pensión, en cuyo caso se hará entrega del dinero en una sola exhibición o bien por concepto de pensión. Actualmente existe una importante cantidad de trabajadores que quieren tramitar su pensión ante el IMSS, pero que no cuentan con su estado de cuenta y desconocen en qué A FORE se encuentran asignados o registrados, lo cual les retarda el trámite de su pensión. Si no les llega a su domicilio sus estados de cuenta, deben acudir a su A FORE para verificar que se encuentren registrados en la misma y que su domicilio sea el correcto. En caso de que desconozcan en qué A FORE están asignados, pueden acudir a la CONDUCEP con una copia de su identificación y de su número de seguridad social a 11 dígitos para que se haga una consulta a procesar y puedan acudir a la FORE que les corresponda a solicitar el registro y el envío de sus estados de cuenta. Por último, es recomendable estar al pendiente de sus estados de cuenta de su A FORE, verificar los saldos y notificar cualquier cambio de domicilio.